La Sonora cumple 55 años Bueno, más fuerte ese aplauso para Don Quique Papo Luca Y la Sonora Con señas, papo Felicidades Don Quique, por favor, venga por aquí Vamos acá al centro Tenemos una invitada muy especial en esta noche Tenemos aquí a la alcaldesa de Ponce La doctora María M. Léndez Saltieri Que viene a entregarle una proclama ¡Adelante, alcaldesa! La alcaldesa De Ponce ¡Adelante, alcaldesa! Buenas noches A los fines de solidarizaros con la conmemoración del quincuagésimo aniversario De la Sonora Ponceña Para unirnos al justo y merecido reconocimiento que recibe Su fundador y primer director Enrique Quique Luca Caraballo Por cuanto La mundialmente reconocida orquesta sonora ponceña Cumple 55 Fructíferos años Durante los cuales Ha colmado de gloria a Ponce y a Puerto Rico Yo, María Mayita Meléndez Alcaldesa del municipio autónomo de Ponce Y de acuerdo a los poderes que la ley me confiere Solidarizo con la conmemoración del quincuagésimo quinto aniversario De la Sonora Ponceña ¡Mis felicitaciones! ¡Aplausos para esta orquesta! Bueno, ahora vamos a tener Unas palabras de Don Quique Rapidito aquí, Don Quique ¿Cómo se siente? Bueno, imagínate Me siento Yo no creo que yo me rescate tanto, ¿verdad? Pero Si Si la Honorable Alcaldesa Pues Lo ve de esa manera Pues Lo aceptamos con mucha humildad Muchas gracias Papá Luca Bueno Antes que nada Agradecer A todo ese público Que ha hecho posible esto Todo vendido el show Un privilegio que nos dan ustedes a nosotros Gracias Bueno, ahora sí Un aplauso bien bonito Y saboroso para la Sonora ¡Aplausos! Gracias. 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 Soy el payaso de amor, de un escenario de horror, sonrisa franca en mis labios, llanto y pena en mi interior, luz negra que iluminas en la noche, de mi penumbra, esa luz negra que ilumina mi camino y que se aferra a mi vida, presagiando un cruel destino, sí, luz negra que iluminas en la noche, de mi penumbra. Gracias. 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 ¡Vamos a beber por el mundo! ¡Vamos a darnos un trago! ¡Vamos a darnos un trago! ¿Cómo qué? ¡Vamos a darnos un trago! ¡Yo no bebo! ¿Tú sabes que yo no bebo? ¡¿Que tú no bebes?! ¡Entonces, ¿por qué carajo te dicen caneca?! ¡Ja! Mira que mucha gente hay aquí! Veo muchas personas, muchos, muchos hombres acompañados. Los felicito porque cuando uno viene a ver un espectáculo como este, escoge lo mejor para que lo acompañe ahora los que vinieron solo por favor váyanse para su casa cuando termine esto, no se queden por ahí porque no quiero que le pase lo que le pasó a un amigo mío cuando a los 50 ¿qué le pasó? vino solo cuando terminó la sonora pues entonces levantó una muchacha y se fue con ella y llegó a las 8 de la mañana a la casa, cuando llegó encontró la esposa llorando y le preguntó ¿qué te pasa? y ella le dijo que anoche se metió un pillo aquí a la casa y él le preguntó y cogió algo pues seguro yo creí que eras tú así que para hacer un tema don Tite Curria Alonso y para nosotros es un privilegio tenerlo esta noche aquí sentimiento con tu familia el aplauso fuerte para parao hoy ya no te importo nada si acaso tu amor se cansó de mí no olvides que me olvidé de ti que me olvidé de ti y si acaso y si acaso lo que sea lo que no olvides que me olvidé de ti No canta un gallo, que grande es mi pasado, que sobras a mi lado Analiza el corazón, y si acaso ves si acaso, paparao Has pensado que me quieres, ay mami está buena y tú sigues diciendo Al final que no me quieres Escucha otra vez, mi franqueza cruel, tú serás Algo muy fácil de olvidar Si acaso, tú no me quieres corazón Ya no existe amor, y no hay comprensión Cariño, a mi qué Yo quiero que sepas, si de la misma forma yo te olvidé Y de quererte de mi mantecha, yo me cansé Si acaso, si no importa mi cariño Ya no existe amor, y no hay comprensión Te repito, a mi qué Oye, óyelo bien, óyelo bien Óyeme, cincuenta y cinco de la sonora Que honor, familia Familia Conversación de bolero y salsa Óyelo, papo lunga Oye, qué pasó, no se oye esa clave, mi gente Mariano Mariano Vino Quítate Más Echa calma ahí Música 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 Picolín Que chica tocado Música 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 Y a radio, familia, se han soltado los caballos otra vez Y a radio, familia, se han soltado los caballos Así, 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 siéntame Te quieres ir pa' la calle a guarachar Ya no existe amor, y no hay comprensión Que me importa a mí, a mí qué Si yo lo que quiero es que tú vivas lindo Si de la misma forma yo te olvidé Vente por ahí, que yo, yo sigo por acá pa' usted ¿Qué acaso? Te diste cuenta que yo ronco al dormir Ya no existe amor, y no hay comprensión No te creas, no te creas Así fue que yo pude ver De la misma forma yo te olvidé Vaya mamita que tú ronca también Que tú ronca también No te creas, no te creas, no te creas, no hay comprensión Y a mi familia que quiero aprovechar este momento Para felicitar a mis compañeros, a mis hermanos de tanto tiempo Papo y Quique Celebrando los 55 de la Sonora Ponseña, el abrazo para ellos Y todos mis hermanos de mi Sonora Ponseña, familia Bueno, todos estos dos instrumentos De la música clásica Bombardino Y Tuba Tenemos aquí De Cabo Roja Santos el Negro Ortiz Y su nieto Santos René Ortiz Vamos a darle un aplauso para ellos Que van a interpretar algo excepcional Y con el aplauso de ustedes Otra de las sorpresas que les tenemos para la noche de hoy Vamos a darle la bienvenida A la negrita de Ponce Yolanda Yolanda Rivera ¡Wow! Adelante La Sonora Ponseña Papaluca dirigiendo Esto que dice así ¡Gracias! 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 Música Un lucero desde su cielo, barra y real De un hermoso sueño, una tienda niña Que la acariciaba en bajar el frío de la montaña Nació Corriquez Flor de maravillas Como una barriga flotando en el mar azul Y al nacer la luz en medio del mar Se pudo observar el radiante verde en todo el lugar Hay que en la campiña los labradores cosechan la piña Y parece un violín entrena de un solzal Que en su cantar Nace una esperanza en una canción De mi tierra y de mi canción De mi tierra y de mi canción De mi tierra y de mi canción ¿En dónde? Nació Corriquez En medio del mar Fue idea de Dios Arrancó un lucero Para así creer Puerto Rico enteró Fue idea de Dios Nació Corriquez Nació Corriquez Nació Corriquez En medio del mar En medio del mar En medio del mar Nació Corriquez Nació Corriquez En medio del mar En medio del mar Hoy yo me siento orgullosa De poderle dedicar A la tierra del encanto Hay sentimiento en mi cantar Fue idea de Dios Nació Corriquez En medio del mar Nació Corriquez En medio del mar Es mi linda Corriquez La tierra número uno Por eso quiero brindarle Esta danza con los nulos Fue idea de Dios Nació Corriquez En medio del mar Nació Corriquez En medio del mar 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 Que para ti El negro ¡Marinque! ¡Marinque! Muchas gracias, mi gente. ¡Gracias! ¡Jolanda Rivera! Todo el mundo está consciente de que esto no es un chouchito, esto es un chouchazo. ¡Eso es un chouchazo! ¡Eso es lo que hay! Bueno, mi gente, vamos a continuar con el espectáculo. Bueno, y esto dice así. ¡Vamos allá! Quiero en mi cantar, indicar a la audiencia, que esta rososa nunca morirá. Y aquí estamos trabajando con paciencia, y llamando a todos los soneros a la unión. Hoy debemos de olvidar las diferencias, hoy debemos de encontrar la solución. Porque nuestro son, son, nos pide con urgencia. ¡Sí! Cada canción, con el corazón, le emprendemos nuestra música bonita, nuestro ritmo incomparable del tambor. Unidos todos, todos los soneros, en un abrazo de compañeros. Unidos todos, todos los soneros, en un abrazo de compañeros, en un abrazo de compañeros. A los soneros, ya más me estoy, pa' que la gente del mundo siga gozando. Trabajando, sonero, trabajando. De eso se trata sonero, seguir cantando al mundo, alegrando, seguimos. Trabajando, sonero, trabajando. Con las artes de la ponceña, a cualquiera se le van los pies bailando. Trabajando, sonero, trabajando. Con paciencia, con ahínco, con esmero, esto te estamos dedicando. Trabajando, sonero, trabajando. Pero que cúmbele, imagina, cúmbe, cúmbele, este sonero sigue guapiando. Trabajando, sonero, trabajando. Son cincuenta y cinco años, la sonora ponceña está celebrando. Trabajando, sonero, trabajando. Celebrando cincuenta y cinco años con la sonora. Juicito Cantando. Oye papo. Guapea. Guapea. Misteria Puerto Rico. Misteria. diepada, Salsero que baile y que canta salsero Que con mi salsa se levanta Baila, baila, bailador Que te imprere el celular cuando suena siempre salsa El momento es especial, siete soneros te cantan Baila, baila, bailador Pero que arranca pa' la pista y goza con mi salsa Que rica la rumba, oye, siga bailando mi salsa Baila, baila, bailador Sabor, sabor, pa' poluca en el piano Y estos grandes compañeros que aquí estamos celebrando Baila, baila, bailador Pa' poluca aquí que nunca la sonora, los soneros y el bailador Bueno señores, y como todo aquel que toca el son Es sonero Pa' poluca es sonero Sonero esper钞 Bueno señores de la papá Toda ni la sonora, los soneros y el baño Y ya nadie estatua así medium Fin Y tu Ej Gu Debate Compensación de tres Nelson González Chocamela 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 La sal y la pimienta La sal y la pimienta La sal y la pimienta Llevando el sabor de la ponteña Es un honor poder cantar para ustedes Date un trago, da una vuelta Hazte loco, pero sigue vacilando Es un honor poder cantar para ustedes Llevando nuestra cadencia y nuestro sabor Por eso es que el bailador nos prefiere Es un honor poder cantar para ustedes Pero que saca tu pareja que ella quiere salsa Bailando con ella que el sonero canta para ti Es un honor poder cantar para ustedes Con la sonora con seña Cantando aquí el sonero se amanece Es un honor poder cantar para ustedes La mayor elegancia en este junte de la salsa Oye, te digo que no Muchas gracias Luisito, muchachos tranquilos Misión cumplida Y esto dice Que le pasará el cantante Tintualero Que ya no quiere cantar la rumba buena ¿Será que ya no le gustan más los cueros? Porque sin cuero no hay rumba ni te va a dar Tintualero No vea No vea No vea Para que cante el sonero ¿Cómo es? Y escucha Y si no quiere cantar eso no importa La rumba contará con los rumpelos Y si a ti quiere cantar el señor que cante Nosotros traemos lo importante Para que cante el sonero Guapiando Para que cante el sonero ¡Histeria! ¡Histeria! Para que cante el sonero Para que cante el sonero Taludo que de Tintualero Rompe el cuero Tintualero Con el sonero A gozar A buena Tintualero Para que cante el sonero Primero se hace el arreglo Se le pone todo el sabor Si no tiene quien lo cante Ponle la voz del sonero A buena Tintualero Para que cante el sonero Para que cante el sonero Café con cartíbal Tinto el boncocero Yo he hecho la conga Oye toditos los rumpelos A buena Tintualero Para que cante el sonero Para que cante el sonero Dale, que 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 dale al pueblo La sonora se celebró 55 que bueno A buena Tintualero Para que cante el sonero En histeria pueblo En histeria María Solora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Otra gran celebración, contento se encuentra el pueblo Nuevamente la conceña, viene a sonar su tambor Y para ti bailador, aquí está tu invitación Son cincuenta y cinco años, de tu apoyo y atención Somos aquellos cacheros, los mismos que aquella vez Apagamos aquel fuego, que hubo en el veintitrés Y como el que sabe, sabe, de mi tamaño ya pegué Y la gran Juana Bayona, se encontraba con Ragonal Gozando mi humilde ayer, y como tiene pimienta La salsa que traigo yo, esto no es cosa de juego Si quieres candela y fuego, aprovecha la ocasión Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Otra música ha llegado, casi por el mundo entero Gracias a ti bailador, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Otra gran celebración, gracias a ti bailador Salsa clave y sabor Salsa clave y sabor Tu te la pasas maldón, te queda grande el rumbón Tu te guillas de rumbero Pero de rumba, tu no sabes nada Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Música Me gusta Me gusta Y a mí también Música Y a mí también Música Cinco décadas de leyenda Salsa con clave y sabor Es la Ponceña La Ponceña Tiene salsa y sabor Y que se prepare el pueblo Para esta gran celebración La Ponceña Tiene salsa y sabor Vacila, 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 vacila con clave La Ponceña se votó Bueno Papo Lucas ¿Cuál es el próximo viaje? 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 ¿Cuál es la luna? Lo hacemos de corazón Tiene sabor Te damos el privilegio Tiene sabor Y un pase de cortesía Tiene sabor Pa' que siga guarachando Tiene sabor Con limbo y con melodía ¡Mucho caché! ¡Mucho caché! Me gusta Me gusta Y a mí también Y a mí también La coloración No me gustó No me gustó No me gustó Ahí es Celebración 55 Para todos ustedes Con mucho cariño Nueva Bueno, vamos a seguir con la rumba Fuego Bueno Papo Esta gente quiere Fuego en el 23 Para ponerle punto final A este gran espectáculo Los 55 años De Don Quique Y Papo Luca Gracias maestro ¿La pasó bien? Muy bien Más mejor que lo que yo creí Muy bien Con ustedes La Sonora Ponceña Bueno los bailadores aprovechen Pa' que lo hacen Habana, Habana, Habana Habana, Habana Habana, Habana Habana, Habana Habana En el 23 De la 110 No se puede estar tranquilo Pediré el porqué Lo mismo a las doce el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una repa Paramba Que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve O diez Y sabe gritando Abriré el super Que nos dejamos de banco Y no se sabe El fuego es donde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Y lo que decía Al fuego hay que recirme En el 23 Se reventó la bombilla Y no se sabe Como fue Enciendelo Puerto Rico Bueno mi gente Que se muere Que se oiga todo el mundo Al fuego en el 23 En el 23 En el 23 En el 23 De la 110 Dicen que el fuego empezó a la 3 Al fuego en el 23 En el 23 Dale, dale paso a la sirena Porque si no la ciudad se quema Al fuego en el 23 En el 23 Máñalo que va caliente Llegaron los bomberos Llegaron los bomberos Y cogerlo para ti Agua Agua Que apaguen el fuego Y que lo apaguen Como dicen Que apague el fuego, y que lo apague Y si no llegan los bomberos lo apago yo Traigan la escalera el extinguido, extinguido Que apague el fuego, vuelvo, vuelvo Y que lo apague, que me quemo Que yo no quiero morir en candela Yo no quiero morir en candela Que apague el fuego, vuelvo, vuelvo Y que lo apague, que me quemo Demuéstrame tú que sabes aquí yo tengo la llave Que apague el fuego, vuelvo, vuelvo Y que lo apague, que me quemo Y échale agua a la candela y échale agua y que te quema Que apague el fuego, vuelvo, vuelvo Y que lo apague, que me quemo ¡Un cabalón fue la tronceta! Música Música Si tú me pides candela, candela te voy a dar Muy bien, candela te voy a dar Candela te voy a dar La sonora con seña pa' gozar Candela te voy a dar Quémate con mi candela y tú verás Candela te voy a dar Bueno mi gente, ese coro que se oiga duro Candela te voy a dar Que se oiga Puerto Rico ese coro, no se oye Música Vamos a despedir este concierto, candela Dicen Música Esa gente que hagan coro, que ahí la va Música Porque la rumba está buena y nadie la va a parar Música Bueno mi gente, se acabó la candela Se acabó la candela Bueno mi gente Por ahí nos notificaron, por ahí Por ahí andan diciendo Y que mi candela es que no quema Y que mi candela no está en nada Música He dicho nombre yo Música Y que mi candela no quema Vamos a hacer un corito Música Y esto dice Música Este dice Música La candela Música El corito Música Y esto dice Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Repítelo Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Oye Si mi fuego no quema Repítelo Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo ¡Epa! Música ¡Me muño a quemar! En los garzones de tu abuelo El fuego empezó en el ruedo Que venga a los bomberos Oye sí, que venga a los bomberos Bendito sea viola Que se quema tu abuelo El fuego empezó en el ruedo Pero mira que yo no quiero morir En Candela yo no quiero morir Como carne al pincho Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias Puerto Rico Gracias Puerto Rico Que los bendiga ¡Se quema! La Sonora Ponceña ¡Que viva la Sonora Ponceña! Con Quique Luca Papo Luca Gracias maestros Gracias a todos Estos excelentes músicos Gracias Pablo Luca Gracias Quique Luca Gracias a todos los compositores Que han contribuido A todos los éxitos que ha tenido La Sonora Ponceña Durante 55 años Este gran concierto fue una presentación De Moreno Entertainment Y Zeta 93 Y Zeta 93 La Emisora de la Salsa Y con el gran oficio De Pepe Abad Toyota Sion En Calle Mega TV Canal 30 Y Liberty Table A nombre de todos A nombre de todos los que hemos elaborado En este gran espectáculo Para ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Vayan con mucho cuidado En el regreso Lo hacemos de corazón Tiene sabor Te damos el privilegio Tiene sabor Y un pase de cortesía Tiene sabor Pa' que siga guarachando Tiene sabor Con ritmo y con melodía ¡Y mucho caché! ¡Y mucho caché! Me gusta Me gusta Me gusta Y a mí también Y a mí también La Sonora Ponceña Que me explico Que no vale ser ¡Ahí es! Celebración 55 Para todos ustedes Con mucho cariño ¡Nueva!